Música Hoy con Bocacalla vinimos al Museo de Arquitectura y Diseño para conocer una muestra muy especial. Así es, hasta el 26 de noviembre lo que tenemos es Apolo Dionisios en Arquitectura Argentina que básicamente lo que busca es comparar a dos de los más grandes arquitectos de Argentina del siglo XX que son Florid Notesta y Mario Roberto Álvarez que por más de que fueron contemporáneos tenían formas de diseñar y de mostrar los edificios y los espacios de maneras muy diferentes. Y contame Juan, ¿qué es lo que podemos ver a lo largo de toda esta muestra? Y lo que compone la muestra son básicamente tres pisos en la torre y en el pabellón de enfrente. En lo que es la torre tenemos la parte profesional de ellos. En el primer piso está la parte de encuentros que lo que tenemos son estos procesos proyectuales de cada uno comparados con paneles transparentes que están en el medio de la sala. En el segundo piso tenemos los edificios construidos en Buenos Aires pero desde una perspectiva diferente. Es un video hecho para la sala específicamente que es una pantalla semicurva filmado desde un dron. Entonces las perspectivas que tenemos son increíbles. Por último tenemos el tercer piso que es la parte en la que ambos se conectan, se tocan. Son dos proyectos que hicieron en conjunto pero que por cuestiones diferentes nunca se materializaron que son un proyecto para una biblioteca en México y un proyecto para una casa del artista acá en la Sociedad de Bellas Artes. ¿Y qué es esto del 360? ¿Dónde me puedo meter con esos antiesposos? La parte del 360 es como uno de los fuertes de la muestra. La parte que quisieron hacer más interactiva. Lo que tenemos son dos recorridos de realidad virtual que con un smartphone lo que se hace es ganear un código QR y está la posibilidad de recorrer el Teatro San Martín que fue renovado hace muy poquito y si no el Banco de Londres que ya es prácticamente imposible recorrerlo a menos que se trabaje ahí adentro. Y no solo la muestra es muy significativa y muy especial sino que el espacio en el que está este museo es muy especial. Y sí, más que nada ahora por ejemplo estamos en lo que era el tanque de agua. Esto originalmente era una torre que abastecía el complejo de retiro. Fue construida por los ingleses a principios del siglo XX todo lo que es la parte estructural que es de hierro. Vino en barco desde Inglaterra, se ensambló acá y después se hizo toda la parte decorativa con ladrillos y son argentinos. Y lo que constituye la torre son, bueno, lo que explicamos antes, los dos pisos y este que era el tanque de agua que fue restaurado todo hace dos años por la Sociedad Central de Arquitectos. ¡Suscríbete al canal! Y el brunch de este boca calle está centrado en el café. El café hoy es protagonista porque viene a FECA, el festival de café. ¿Es así? Es así. Bueno, los que tuvieron la oportunidad han probado un montón de café. Hay muchas cafeterías y la idea es que prueben todo lo que puedan y se den cuenta de las diferencias. Ahora creo que hay una ola de cafés especiales. Es una preparación diferente y hace que el consumo sea mejor, que la gente se tome una mejor bebida acá que sale a tomarse un café. ¿Qué es lo que uno puede aprender, Cristian, en festivales como estos? Bueno, entiendes un poco el menú, de qué se trata, porque son todos conceptos nuevos, palabras diferentes y todos van anclados a una preparación, a si tiene más café, más leche o no tiene directamente leche y orientar un poco a la gente que le gusta, que disfruta tanto el café a cuál es la bebida con la que se identifica. La gente cada vez es más exigente con la calidad de la bebida y eso está muy bueno porque es una ciudad muy cultural y gastronómica. Entonces la gente es muy sensible a los sabores y se da cuenta cuándo es algo bueno y cuándo es algo que está muy bueno. O sea, como que exige realmente una calidad en la bebida y cada vez ese público está creciendo mucho. O sea, las cafeterías de especialidad se están duplicando y cada vez la gente puede encontrar un café bien preparado en más lugar. O sea, las cafeterías de especialidad se están duplicando y cada vez ese público está creciendo mucho.